Y desde la ciudad de los vientos, puro Magic Music Te esperaba, yo sabía que vendrías A decirme, que estás muy arrepentida Que te diste cuenta de lo que tenías Y olvidarme, aunque quieras, no has podido Y no dudo, de todo lo que me dices En la vida, todos nos equivocamos Más dejaste a generar más ciclices Que hoy no borran las caricias de tus manos Te quiero Me duele aceptarlo, pero con dejarlo no me sirve de nada Prefiero gritarlo a llevarlo callado Haciéndome daño Mis calles vacías Saben que te extraño Más todo, todo esto que siento Mi sufrimiento no me sirve de nada Son solo las muertes Este árbol que siempre su sombra te daba Te quiero es muy cierto Pero antes te amaba Y cántele bonito mi Piochelta y uno Patrullando Me duele aceptarlo, pero con negarlo no me sirve de nada Prefiero gritarlo a quedarme callado Haciéndome daño Mis calles vacías Saben que te extraño Más todo, todo esto que siento Todo esto que siento Mi sufrimiento no me sirve de nada Son solo las muertes Del árbol que siempre su sombra te daba Te quiero es muy cierto Pero antes te amaba Te quiero es muy cierto Pero antes te amaba Adiós Adiós Gracias por ver el video.